¡Hablando con ti! ¡Aquí va la resonante! Desde la señoría Coyuca de Catalán Guerrero, Tierra Caliente Sus amigos de banda ¡Los Duques! Te invitamos a ver tu programa ¡Hablando de! Con tu amigo Paco Reyes Señores con alegría ¡Mirad de la revolución! ¡Canal 25! ¡Tu canal! ¡Mi canal! ¡El canal de la experiencia! ¡Ay, gala, chango, subanana! ¡Ay, gala, chango, subanana! ¡Ay, gala, chango, subanana! ¡Ay, gala, chango, subanana!